Buenos días a todos, soy Javier del Pico y me recorrerán de vídeos como válvula de presión diferencial. Deseo que les guste este episodio hecho especialmente para ustedes. Pues buenos días a todos, hoy vamos a ver un tubo especial, un tubo que está en las calderas murales que une la ida con el retorno y lo que queremos ver es qué pinta ahí ese tubo y para qué nos va a servir. Ese tubo es un tubo de un diámetro más bien pequeño, de unos 12 milímetros que puentea la ida y el retorno de la calefacción como ya hemos dicho y para ver cómo funciona os pongo el esquema de una caldera, así lo entenderemos muy bien. Os recuerdo muy rápidamente que cuando se demanda servicio una bomba circuladora pone el agua en marcha, un tren de chispas hace que el gas que se abre prenda y esto supone automáticamente que el agua se vaya calentando. Así es como los radiadores van a emitir calor, volverá un poquito más fría y ya está. Dentro de las calderas murales mixtas tenemos servicio de agua sanitaria en el que yo puedo abrir un grifo y esto supone que una válvula de tres vías, salvo que sea bitérmica, nos envíe el agua hacia un intercambiador de placas. Enviar el agua a un intercambiador de placas hace que automáticamente el agua se vaya a ir calentando y mientras tanto os recuerdo que nosotros dejamos de tener servicio de calefacción, pero tenemos el de agua caliente. Cuando ya cerramos el grifo la válvula de tres vías nos vuelve a enviar el agua al servicio de radiadores, pero es prioritaria el agua caliente sanitaria. Bien, en esta situación lo que quiero que veáis es que el agua está circulando. ¿Qué sucede si yo corto el agua? Voy a cortar la llave del radiador, pero al cortar la llave del radiador yo quiero que interpretéis que puede ser una válvula de zona o cualquier otro automatismo, no un automatismo manual, sino automático, como su nombre indica. En ese caso lo que sucede es que el agua deja de circular porque el circuito está cortado y que nuestra sonda de alta temperatura va a saltar enseguida. ¿Por qué? Porque el agua no está circulando y estoy cogiendo mucha temperatura. Entonces nos encontramos con que cada vez que un automatismo corte el circuito tendremos que rearmar la caldera porque ha saltado por alta temperatura y esto no es lógico. Es cuando entra en juego nuestro tubo bypass. ¿Qué va a suceder? Pues que hay una sobrepresión, la bomba está empujando y vence esta válvula de retención que tenemos aquí generándose un bypass. Ese bypass va a llevar consigo que el agua esté circulando por ahí y que mi sonda de retorno, de temperatura de retorno, va a decir ya está caliente y entonces disparará la caldera por temperatura de esa sonda y no habrá que rearmar nada. Cuando vuelva a abrir, automáticamente esa retención cerrará el circuito y volverá a nuestro circuito tal cual estábamos. También quiero que penséis en una cosa. Cuando una caldera está en servicio de calefacción no siempre está el fuego encendido. Si la sonda de retorno está bien, me voy a encontrar con que puede que no tenga fuego encendido. No tengo fuego encendido pero el agua sigue circulando hasta que vuelva fría y lo vuelva a encender. ¿Qué sucede si en este caso yo corto otra vez el paso del agua? Si yo corto en esta situación no voy a tener una sobretemperatura, pero voy a tener una bomba de agua que trabaja estresada y ese estrés que tiene, además de estar trabajando fuera de punto y con alto consumo, tiene una mala refrigeración y mi bomba se puede acabar quemando. Tampoco me interesa, desde luego. Y en esa situación en la que se recibe esa sobrepresión, el bypass vuelve a abrir permitiendo que el agua refrigere la bomba y que la bomba trabaje bien. Diríamos que ese bypass nos ha salvado de dos pequeños entuertos. Vamos a ver ahora cómo trabaja con una ayuda de la cámara térmica cerrando precisamente el circuito. En una caldera instalada nos cuesta mucho ver a veces cuál es este tubo del que hablamos. Por eso la hemos soltado y vamos a verla por detrás. Es mucho más sencilla, está mucho más a la vista nuestra. El tubo parece que puentea lo que es el intercambiador de placas y sin embargo lo que está puenteando es la ida y el retorno de la calefacción. En la impulsión, en la zona de la ida, es donde tenemos esa válvula de retención que hemos visto en la presentación y que ahora vamos a verla en la realidad. La ventaja de trabajar con calderas es que funciona todo a base de grupillas y cierres rápidos que hacen que soltar sea muy fácil y muy bien. Sale con unas simples juntas tóricas. Este es el puente maestro del que estamos hablando todo el rato. Vamos a ver la válvula de retención que tenemos por aquí. En este caso, cogeremos la llave del 24. Ahí la tenemos, la válvula de retención. Por otra parte, las calderas que ahora son más modernas ya tienen válvulas de tres vías de plástico. Aún así, siguen teniendo válvulas de retención, aunque en este caso son válvulas de retención insertables que tienen un paso más reducido. Sigue cumpliendo con el papel perfecto de puentear la ida con el retorno en el caso de necesitarlo. Vemos este otro modelo donde la ida se ve claramente que está más caliente que el retorno. El retorno vuelve frío de los radiadores y en el que vamos a cerrar la llave manualmente nosotros. Automáticamente la ida se va a enfriar y el bypass se pondrá muy caliente. Lo veis cómo está bypaseando. Y ser conscientes de cómo funciona esta válvula de retención y cómo es el bypass nos puede servir para diagnosticar averías. ¿Y a qué me refiero cuando digo que nos puede servir como elemento de diagnosis? Bueno, pensadlo. Hay veces que los radiadores ya no calientan como pensamos que tenían que calentar. Entonces, si nosotros tocamos ese tubo y vemos que estaba ahí paseando calor, lo que interpretamos es que la bomba está empujando agua con bastante fuerza, pero esa aguas abajo es de la caldera en adelante donde yo tendré lodos o cualquier otra cosa que esté atascando el circuito para que no funcione como tenía que funcionar y a lo mejor requiere una limpieza de circuito. Por otra parte, si yo veo que no es capaz de bypasear, de abrir esa pequeña retención, es que mi bomba ya no tiene la fuerza que tenía antes. Mi problema será distinto y tendré que mirar precisamente hacia la bomba. Sí, un momentito. Espera un momento. ¿Sí? ¿Que te vamos a pasar una llamada telefónica? Vale. Nos dice que nos viene una consulta desde fuera. Pablo Pérez nos llama. A ver, ¿qué nos cuentas, Pablo? Buenos días, Javier. Pero en el caso de que una caldera no tuviera ese tubo de bypase para proteger la anteparada de circulación por electroválvulas, ¿qué tipo de solución podemos instalar? Es muy interesante tu pregunta, muy interesante porque no todas las calderas tienen este tubo bypase y lógicamente tienen que funcionar también. También tienen derecho a la vida y somos nosotros como técnicos los que tenemos que planificar su funcionamiento. Quienes hayáis visto el vídeo de la válvula de presión diferencial recordaréis cómo trabajaba esta. Como tenemos circuitos abiertos que en un momento determinado se pueden cerrar, esto significa que toda la velocidad se nos va por el otro y que la pérdida de carga aumenta. Ese aumento de presión nos lo liberaba la válvula de presión diferencial como estamos viendo aquí. Lo que sucede es que Pablo es netamente electricista y su consulta es una consulta que tenemos que hacer sin válvula de presión diferencial. Vamos a analizarla desde el punto de vista eléctrico. Tenemos un circuito que se ha abierto y el otro también. Tenemos calefacción, sin embargo no tenemos válvula de presión diferencial. Cuando se cierra un circuito y cuando se cierra segundo circuito aparece nuestro problema. Todo el estrés que hemos descrito antes. ¿Y cómo podemos solucionarlo? Tenemos que hacerlo desde el cableado eléctrico de las válvulas para que le adviertan a la caldera de que eso está cerrado y la caldera se pueda parar. Dentro de las características de una válvula de zona las tenemos con y sin microrruptor. ¿Y qué es esto del microrruptor? Pues es, como dice la propia palabra, un interruptor pequeño que viene incorporado y cuando la válvula de zona termina su carrera de cierre hace el fin de carrera presiona este pequeño interruptor que nos da una señal eléctrica que nosotros vamos a utilizar en el cableado. Esquemáticamente podríamos verlo así como en la fase y el neutro que alimentan un motor y un interruptor que se abre y se cierra de una forma auxiliar. Un termostato ambiente sería quien le da la señal para que actúe ese motor y actuando el flujo a través de la válvula pues va a abrir. Es el objetivo de la válvula pero paralelamente el interruptor de arriba se ha movido y al moverse lo que era abierto ha pasado a ser cerrado. Lo que es cerrado pasa a ser abierto. Un alza abre al termostato, deja el flujo y el interruptor auxiliar, el microrruptor, vuelve a su posición original. Cuando tenemos varias válvulas hacemos exactamente el mismo montaje y ese microrruptor va a ser la señal que le damos al termostato de la caldera. Una válvula se abre y nuestra caldera se enciende. Otra planta, en este caso la planta 1 la cerramos, la planta de abajo va a ser la que se abra también. Con tal de que haya una, como están instaladas en paralelo, la caldera estará en marcha y solamente parará cuando las dos estén lógicamente con termostatos que no demanden. Este circuito junto con otros muchos esperamos verlos pronto en tu canal de electricidad con Pablo. Un saludo desde aquí. Cuídate. Con mis mejores deseos, hasta el próximo video. ¡Gracias!